Los incidentes en la rural y una trama que aún permanece confusa. Había una funcionaria con un teléfono móvil en la mano haciendo ostentación de su condición de secretaria de Estado de la Tercera Edad del Ministerio de Salud y Acción Social que estaba intentando por esa vía telefónica comunicarse con el Ministro Vélez para que éste intercediera por la liberación de los tres matones. Un informe especial hoy a las 19 en Telefe Noticias. ¡Gracias!